Hola, mi nombre es Benchire Mociños y actualmente soy asesor de seguros en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, con cobertura en seis estados adicionales. Con Antonio me encuentro haciendo negocios más o menos como desde hace unos seis meses. Mira, trabajar con Antonio realmente ha impulsado mi carrera, te podría decir casi que de cero a cien. Bueno, Antonio me ha ayudado muchísimo. Obviamente todo está en la dedicación y en la disciplina que tengan las personas. Tampoco es que él va a hacer magia, pero realmente las campañas publicitarias que Antonio realiza ayudan muchísimo a que tú puedas escalar tu carrera al siguiente nivel. Bien, y si tendríamos que hablar de una recomendación del 1 al 10, por ejemplo, sobre los prospectos que te llegan con la publicidad que hace la agencia, ¿en qué puesto estaríamos entre el 1 y el 10? Definitivamente en el 10. Yo estoy sumamente conforme y satisfecha y feliz con el trabajo que hace Antonio y todo su equipo. Las campañas de Antonio han ayudado a que mi carrera vaya al siguiente nivel. Todo con disciplina, con constancia, pero es una herramienta maravillosa. Y el que tenga la oportunidad de utilizarla para impulsar su negocio, su marca, sea en la industria que sea que lo puedan ayudar, que no lo piensen porque sin duda no se van a arrepentir. ¡Gracias!